hola a todos los que ama la naturaleza de dios mi nombre es luna mía y como ven el vídeo del día de hoy será de esta planta maravillosa de nombre gardenia esta planta es hermosa tiene unas flores hermosas pero es muy complicada esta señorita gardenia le gusta dar guerra y los que cultivan gardenias lo que tienen gardenias en su casa me darán la razón estas señoritas gardenias son muy engreídas les gusta hacerse de rogar miren pues ellas saben que son hermosas y por eso se aprovechan de nuestra nobleza y miren como ven lo tengo en una maceta grande porque a las gardenias no les gusta estar apretadas les gusta tener su espacio así que lo tengo una maceta grande bueno ahora mi gardenia no está con flores pero no se imaginan sus flores tienen un aroma delicioso y miren aprovechando que estoy grabando por aquí por esta parte de mi jardín les quiero mostrar esta plantita de nombre cucarda es una planta tropical al igual que la gardenia pero a diferencia es que ella no es complicada es una planta de muy fáciles cuidados siempre está regalando flores todo el año florece y como ven aquí sus dos florecitas ya se cerraron pero ella de nuevo va a volver a botar capullos a regalar nuevas flores así que como les digo es una flor que siempre está regalando flores miren aquí ya hay un capullo por abrir y así les recomiendo que la compren a esta hermosa cucarda que incluso ya he subido un vídeo hablándoles de de esta maravillosa planta de nombre cucarda y bueno seguimos con la señorita gardenia hermosa pero complicada y quién está por aquí estas niñas hermosas hermosas pero traviesas y bueno ahora les voy a hablar del sustrato que sustrato utilizo para esta señorita gardenia el sustrato que utilizo es arena de río tierra de hojas humus de lombriz residuos de café y si está con canela muchísimo mejor y también utilizo musgo el musgo es un ingrediente muy importante que debemos incluir en nuestro sustrato para nuestras gardenias el musgo ayuda al sustrato a mantener esa acidez porque las gardenias les gusta estar en un suelo ácido así que el musgo ayuda en eso también ayuda a mantener la humedad en el sustrato porque las gardenias al ser una planta tropical le encanta estar en un ambiente húmedo fresco así que el musgo es muy importante incluir en el sustrato de nuestras gardenias así que no se olviden del musgo que es un ingrediente muy importante para el sustrato de nuestras gardenias porque le ayuda a mantener ese ácido que a nuestras gardenias le gusta y bueno les cuento que en realidad hay muchas más formas de mantener el sustrato ácido como por ejemplo puede ser la cáscara de limón pero la cáscara tiene que estar seca una vez que tienen su cáscara de limón seca pueden agregar al sustrato también pueden regar con agua con limón con agua con vinagre una vez al mes y bueno ahora les quiero mostrar un videíto de cómo estaba mi gardenia antes espérenme un momentito ahora les les muestro y miren por aquí ya tengo el videíto miren aquí mi gardenia me había regalado tres flores un día conversando con ella le dije oye gardenia y cuando me vas a regalar flores así que me regaló tres flores pero la señorita se había quedado sin hojas como ven está toda pelada pero igual está con sus florecitas y pues me regaló tres flores y después le hablé le dije oye gardenia pero ya me regalaste tus tres flores maravillosas y las hojas para cuando y pues como ven el vídeo que ya les enseñé ahora está muy grande con muchas hojas pero no me quiere florecer entonces he llegado a la conclusión que esta gardenia le gusta jugar con mis sentimientos porque como es posible que me dé una cosa y otra cosa me quite y pues así no es y bueno este es el videíto que les quería enseñar cuando mi gardenia me regaló tres florecitas pero como ven estaba pelada y ahora está con muchas hojas hermosas pero sin flores en fin así son las gardenias hermosas pero complicadas que se puede hacer así son bellas pero complicadas y bueno ya para finalizar este vídeo como ven actualmente mi gardenia está hermosa está muy grande con muchas hojas con un follaje maravilloso está muy sana pero la señorita no me quiere regalar sus hermosas flores así que voy a tener que hablar muy seriamente con la señorita gardenia porque al parecer se está aprovechando de mi cariño y bueno qué más les puedo decir ah verdad antes que se me olvide bueno para los que no saben las gardenias son plantas de sombra o también lo pueden tener en semi sombra claro que cuando el sol está suave por ejemplo ese sol de las mañanas pueden sacarla al sol pero ya cuando el sol empieza a estar fuerte pueden colocarla en semi sombra o en sombra pero con mucha iluminación para que pues pueda florecer y bueno antes de despedirme si les gustan mis vídeos apóyenme suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones para que les lleguen mis vídeos de lo contrario quizás no les va a llegar y pues por aquí le dejo a la señorita gardenia que se hace llamar la queso ella dice que es la queso la que soporte así que no nos queda más que soportarla porque es una diva hermosa y tiene un aroma maravilloso así que pues a soportarla y bueno ya a soportarla a soportarla y a tenerla mucha paciencia a tratarla con mucho amor y espero en un próximo vídeo ya me regale sus flores aunque sea me conformo con una o con dos florecitas si no es mucha molestia señorita gardenia y bueno ya me despido nos vemos en un próximo vídeo bendiciones a todos